El prurito del canal auditivo externo, comezón o escosor como también se le conoce, particularmente en el meato auditivo, es un problema que se presenta con una frecuencia bastante notable en la consulta de primer contacto. Aunque puede estar relacionado con una otitis externa o condiciones dermatológicas como una dermatitis seborreica y psoriasis, la mayor parte de los casos es autoinducido por escoriación o por limpieza excesiva del oído. Para permitir la regeneración de la capa protectora de cerumen, los pacientes deben ser instruidos en evitar el uso de agua y jabón o aplicadores de algodón en el canal auditivo, los famosos hisopos o cotonetes. Estos se ocupan con mucha frecuencia y a veces es causa de escoriaciones y que en algún momento puedan llegar a cursar los pacientes con prurito en el meato auditivo. Aquellos pacientes con resequedad excesiva de la piel del canal auditivo pueden beneficiarse con la aplicación de aceite mineral. Esto ayuda a contrarrestar la resequedad y en algún momento a rechazar la humedad. Cuando existe un componente inflamatorio, la aplicación tópica de un corticosteroide, por ejemplo, triamcinolona, puede ser de gran beneficio. En los casos difíciles, las uñas de los dedos deben cortarse y el paciente podría necesitar utilizar guantes de algodón por la noche para evitar la manipulación durante el sueño. La reducción sistemática del prurito puede obtenerse con el uso de antihistamínicos orales, por ejemplo, difenidramina, loratadina, cetiricina, por mencionar algunos. Estos se utilizan siempre y cuando al acostarse. La aplicación tópica de alcohol isopropílico alivia con rapidez el prurito del canal auditivo en muchos pacientes, aunque no es muy recomendable. Por cualquier duda o comentario, estoy completamente para servirte. Soy el Dr. Bernardo Velasco. Reciban un saludo cordial y nos estaremos saludando en próximos videos.